En los 50s, él sigue componiendo las primeras piezas para arpa, sigue muy cercano al movimiento del bolero feeling, que es un movimiento que tiene tal fuerza que se contrapone al primer rock que llevó a México. Entonces, la forma de la canción y el arreglo para la música popular, del cual también él ya se estaba enfadando un poco, le empezó a quedar corta. Está bien, lo requería Pedro Vargas, lo requerían los cantantes más refinados de México de aquel entonces. Y él tenía a veces, me platica que tenía que terminar ocho o diez arreglos y tenía, con todos los problemas familiares, con todas las vicitudes que un hijo ya estaba enfermo, tenía una mesa llena de partichelas que él tenía que escribir, tenía que terminar arreglos. Y luego iba a los estudios y los directores artísticos le decían, oye Mario, eso está demasiado fino, eso no lo va a entender la gente. Entonces, él estuvo muy en desacuerdo con los directores artísticos de las compañías. Él incluso fue director artístico de la RCA Víctor. Todo ese ambiente le terminó el de colmar la paciencia y también trató de irse alejando para consagrarse más, hacer cosas que le dieran mayor satisfacción.